Bueno, la verdad que hemos hecho una linda semana, creo que nos ha dado tiempo para planificar el partido y bueno, ojalá que mañana podamos tener un lindo partido, que podamos ir por el objetivo que hemos planteado ojalá que nos salga bien lo que hemos planificado y podamos conseguir la desgracificación a la final, que es lo que todos deseamos. ¿Cuál es el ánimo dentro del grupo? ¿Una instancia definitiva? ¿Un partido que no se juega todos los días? Bueno, la verdad que tenemos un lindo reto por delante, creo que la motivación siempre está cuando alguien viste la camiseta del Deportivo Cali, así que bueno, todo depende de nosotros, tenemos un lindo encuentro por delante, ojalá que podamos estar a la altura y ojalá que ese ánimo positivo que se olfatea lo podamos demostrar el día de mañana. ¿Ese aprendió del partido inicial con Nacional y que hay que salir a hacer en la camiseta? Bueno, sabemos que el partido en casa hicimos un muy buen primer tiempo, creo que pudimos conseguir salir a ventaja y nada, sabemos que tenemos que tener preocupación en el balón parado, en los balones cruzados y así que ojalá podamos hacer un buen partido y podamos ponernos en ventaja y manejar el partido a nuestro gusto. Muchas gracias. A la orden.